No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado otra vez. Por eso no puedo ya, mis ojos de ti aparatar. Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, mi bien compréndelo. Te quiero mucho, con toda intensidad. Te necesito contigo de verdad. Te quiero mucho, te pido sin cesar. Que no me dejes, que te encontré, yo voy a amarte, siempre quiero amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí, que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, mi bien compréndelo. Te quiero mucho, con toda intensidad. Te necesito, dígote la verdad. Te quiero mucho, yo te pido sin cesar. Que no me dejes, ya que te encontré, yo voy a amarte, siempre quiero amarte. Te quiero mucho, yo voy a amarte. Gracias por ver el video.